muy bien lo que vamos a hacer ahora es poner un slider aquí en la sección del título grande aquí en esta sección vamos a poner un slider y vamos a ver cómo lo hacemos para eso vamos a dirigirnos acá a plugins y nos vamos aquí una vez que estemos en plugins vamos a añadir un nuevo plugin vamos a añadir uno nuevo y vamos a buscar este que dice meta slider en el buscador buscamos aquí está meta slider y vamos a instalar este plugin muy bien ahora lo vamos a activar entonces aquí seguramente ya está activado meta slider muy bien fíjense si nos vamos aquí el alba que en el escritorio aquí ya aparece meta slider vamos a darle clic aquí bien ahí está y en meta slider le damos clic aquí para añadir un nuevo slider muy bien y vamos a vamos a añadir una nueva diapositiva le damos a clic aquí le damos a clic aquí y vamos a buscar vamos a buscar la imagen que queremos en este caso en este caso vamos a subir archivos vamos a buscar los archivos en nuestro en nuestra computadora vamos a ir subiendo imágenes vamos a subir tres imágenes ok vamos a subir otra voy a subir otra vamos a subir otra vamos a subir otra con el otro ¿heiro mis nos muy bien, entonces aquí ya estoy subiendo a la tercera imagen y listo, ahí tenemos las tres imágenes muy bien, y esas tres imágenes, fíjense ahí están con su check, las tres y dice añadir al slideshow la vamos a añadir esas imágenes, las tres fíjense, ahí tenemos ya las tres imágenes añadidas al slideshow muy bien, y fíjense el código el código que se ha generado aquí dice meta slider id igual 109 este código es muy importante este código lo vamos a copiar ok, lo vamos a copiar, ahora vamos a ver dónde copiar, pero antes vamos a guardar acá guardamos allí y nos vamos ahora sí aquí donde dice apariencia, personalizar vamos aquí a las secciones de la página de inicio nos vamos a la sección de título grande contenido principal y aquí donde dice show code del carrusel pegamos ese código ok, hemos pegado el código y fíjense ahora como aparecen los sliders vamos a darle publicar aquí para ver lo más grande vamos a refrescar fíjense como aparecen los sliders pero aparecen muy muy chicos en este caso podemos nosotros agrandarlo entonces fíjense le cambiaríamos entonces de tamaño vamos a cambiarle entonces el tamaño vamos a agrandarlo ok bien vamos a regresar entonces aquí vamos al escritorio aquí estamos nuevamente entonces en el slider que hemos que hemos añadido y vamos a aumentarle de tamaño vamos a ponerle más ancho vamos a ponerle 1200 píxeles por 400 bien igual a los demás a todos todos estarán entonces ahora con esta nueva medida vamos a guardar ok ahora sí vamos a refrescar nuevamente aquí fíjense ya parece más grande los sliders ¿verdad? aparecen más grandes los sliders ok para que no se vea esta imagen de fondo aquí imagen de fondo vamos a eliminarla entonces nos vamos nuevamente aquí a apariencias personalizar y nos vamos aquí a opciones avanzadas aquí donde dice imagen de fondo y vamos a eliminar esta imagen de fondo ok vamos a darle publicar y ahora nuevamente vamos a refrescar y listo ahí se ha eliminado la imagen de fondo y fíjense ahí tenemos ya nosotros nuestro slider y después ya con lo demás que sigue de la página ¿verdad? bien entonces esta es la forma de poner un slider en la sección de título entonces que sí